Es el qué, es el cuándo y es quién. Es la visita de Nancy Pelosi, que es vista como un desafío a la pretendida soberanía de China sobre Taiwán. Es que se produce en el aniversario del Ejército Rojo y cuando está cerca para el presidente chino, Xi Jinping, el Congreso número 20 del Partido Comunista que ayudará a cimentar su poder. Y es que sea además la visitante una histórica opositora a la dictadura china. Dos mujeres, Pelosi y la presidenta de Taiwán, desafían a un gigante. Se trata de la visita más importante de un personero norteamericano a Taiwán en 25 años y ocurre bajo la sombra de la guerra en Europa, con muchos preguntándose si Taiwán será o no la nueva Ucrania. Y la estratégica para la influencia de las dos superpotencias. Para Estados Unidos, además, porque cierra el borde de las costas de China y porque es fábrica de tecnología de punta. Para China por lo mismo, pero además porque sabe que sus ambiciones en el Pacífico también las tiene Estados Unidos y porque reunificaría lo que ellos sostienen que es un mismo país. No solo Japón, Corea del Sur y Rusia miran atentamente este conflicto. El mundo ve cómo se barajan las cartas y cuáles se muestran. Difícil por ahora pensar en una invasión china porque todos saben que un conflicto armado en la zona que enfrentara a Washington y a Beijing haría palidecer a la Ucrania y pondría en peligro al mundo entero. Comienza Conexión Global Prime. Vamos de inmediato a revisar el mapa para poner algunos puntos estratégicos sobre su pantalla. Y en el mapa vamos a ver evidentemente a China. Ahí la vemos. Vemos aquí a Taiwán. ¿Qué otras cosas son importantes de destacar? Son 130 kilómetros aproximadamente. Evidentemente eso es súper relevante. Este es el estrecho de Formosa que separa a Taiwán de China. Antes estaba toda comunicación entre ambos extremos prohibidos. Ahora hay, por supuesto que hay intercambio y hay incluso vuelos restringidos, pero hay vuelos. Antes estaba todo prohibido. Después vemos a Hong Kong. Hong Kong, ¿por qué es importante? Bueno, porque Hong Kong es una región especial. Fue colonia británica, fue de vuelta al 97, fue reunificada con China. Y en el caso de Macao, que es otra región especial muy rica, entre otras cosas, por los temas de casinos. Macao es otra región especial que fue colonia portuguesa, de vuelta en 1999 finalmente a China. Pero queda todavía el tema de Taiwán. Otras cosas importantes de mencionar es que ustedes ven aquí a Rusia, por allá evidentemente a China. Muy atentos a lo que ocurre aquí Japón, por supuesto muy, muy atentos a lo que ocurre, disputando también, por ejemplo, varias islas con China y Corea del Sur y Corea del Norte. Obviamente que todo lo que pase en Corea del Norte le importa a toda la zona, pero le importa muchísimo también a Beijing evidentemente y a Corea del Sur. Corea del Sur como vecino, China como vecino. Y saben que cualquier crisis en esta zona podría implicar un flujo importante de refugiados. Este es el Mar Amarillo, lo van a oír mencionar, importantísimo, que está aquí en el sector de la península de Corea. Luego también, muy importante destacar el Mar de China. Y por acá, si llegáramos a este sector, veríamos otros estrechos muy, muy relevantes. Veríamos una isla por allá, que es Wan, que también es muy importante. Y el estrecho de Malacca, lo veríamos acá, que es un estrecho que en el fondo está entre medio de la península Malaya y la isla de Indonesia de Sumatra, que es muy importante porque buena parte del petróleo que llega a China y a otros países atraviesa por allá. Por lo tanto, lo que ocurra en Taiwán es muy, muy importante, estratégicamente importante y relevante, respecto de toda la zona de los países y de los mares, además, que les mencionaba. Vamos a hacer historia de dónde surge esta relación entre Taiwán y China. ¿Cuál es la historia de Taiwán? Bueno, primero hay que decir que Taiwán, si retrocedemos en el tiempo, mucho, mucho, mucho en el tiempo, vamos a hablar de que fue administrada por la dinastía Qing de 1883 a 1895. Después, en 1895, vino la victoria de Japón en la primera guerra entre China y Japón. Y finalmente, este gobierno Qing no tuvo más que ceder Taiwán a Japón. Pero, vámonos a 1945. Tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón entrega Taiwán a China. Pero, ojo, que era la época de los nacionalistas. Eran los nacionalistas con el Kuomintang quienes gobernaban finalmente en China. Su líder, lo vemos y lo vamos a destacar, en 1949. Chiang Kai-shek, de los nacionalistas, pierde frente a los comunistas, liderados por Mao. Y Chiang Kai-shek huye desde la China continental hasta Taiwán y ahí se refugia. Después, avancemos en el tiempo, 1988 al 2000, Leng Teng Hui, que es padre de la democracia en Taiwán. Después de Chiang Kai-shek, vino su hijo a todo esto. Y después, lo más importante, en 1998 al 2000, esta democratización que se va finalmente produciendo. Vámonos entonces después, perdón, al año 2005. ¿Y por qué es importante? Porque primero se hereda una dictadura de facto y se enfrenta entonces mucha presión de la sociedad y se crea un movimiento disidente. El hijo de Chiang, Chiang Kuo, empezó a permitir el proceso de democratización. Y luego, el presidente que yo les mencionaba, el presidente Li Tianhui, comenzó a ser llamado el padre de la democracia en Taiwán porque lidera todos estos cambios constitucionales que llevan a la apertura política y que eventualmente llevan a la elección del primer ministro. Y luego, en 2016, la actual presidenta de Taiwán. Vámonos entonces ahora a conversar con Alejandra Vázquez, ingeniera comercial de la Universidad de Chile. Y nos habla desde China, MBA, máster en política y diplomacia en China. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Muy gentil. Quisiera preguntarte primero, ¿cómo se tomó en China la visita de Nancy Pelosi? Ah, bueno, la verdad que en el tema de la visita a Nancy Pelosi se generó mucha expectativa, mucha, diría yo, tal vez ansiedad, porque no se tenía muy claro qué podía ocurrir. Los anuncios del gobierno chino fueron que, en el fondo, si Nancy Pelosi aterrizaba en Taiwán, podía haber, iban a haber consecuencias. Pero no existía claridad de qué consecuencias iban a ser, iban a ocurrir. Entonces existía un alto grado de ansiedad. ¿Qué consecuencias se han manifestado hasta el día de hoy? Han sido básicamente dos cosas. La interrupción de la importación y exportaciones entre Taiwán y China continental. Y el desarrollo de ejercicios militares, de operaciones militares alrededor de la isla de Taiwán. Se espera que las operaciones militares van a extenderse hasta el día viernes. ¿Qué otras consecuencias se podrían generar? La verdad que no se sabe. No se sabe. O sea, todo el mundo está, digamos, expectante. Pero no se sabe realmente qué más pueda ocurrir. De momento. ¿Y qué se retrata en los medios oficiales? ¿Hay diferencia entre las versiones en un país que es una, yo me hago cargo de esta opinión, no tú, una dictadura que no hay medios libres, no hay prensa libre? ¿Pero qué se retrata en los medios oficiales de la visita de Nancy Pelosi versus lo que piensan los ciudadanos? ¿Para los ciudadanos es una ofensa como lo muestran los medios oficiales o no? ¿Importa tanto o no? A ver, bueno, lo que ocurre con la, digamos, primero los medios oficiales en China, por ejemplo, el Global Times, ha indicado de que para que China continental pudiera reunificarse con Taiwán, tendría que llevar a cabo una operación militar que tendría que ser muy rápida y efectiva, de muy corto tiempo, ¿ya? Ahora, eso es lo que se ha argumentado, por ejemplo, en el Global Times. Entonces, para la población, yo diría que el tema de Taiwán es un tema de muy larga data, o sea, hace más de 70 años de, digamos, de espera para poder tener esta reunificación y que se logre completar la idea de una sola China. La idea sería que exista una sola China, pero que al mismo tiempo exista una China y dos sistemas, ya, en el fondo lo que ha ocurrido con Hong Kong, lo que ha ocurrido con Macao, que en el fondo son regiones administrativas especiales que pertenecen a China, pero que en alguna medida tienen su propio sistema. Entonces, la expectativa sería lograr reunificarse con Taiwán, pero que Taiwán siga teniendo su propio, digamos, sistema. Ahora, para la población en China, yo diría que todo depende de con quién estás hablando tú, porque para las personas que son, digamos, más mayorcitas, este tema es un tema bastante importante, ya, para los, digamos, para los adultos mayores, digamos, para la gente que ha vivido todo un periodo, digamos, de, durante la historia de China, de esperanza y expectativas en este tema. Yo diría que tal vez para los chinos que son un poco más jóvenes, la impresión que a mí me da es que están esperando que este tema se resuelva, que exista una reunificación, pero que sea lo posible pacífica, sin entrar en un conflicto de gran escala. Alejandra, preguntarte cómo es evaluado en este minuto y el contexto del liderazgo de Xi Jinping, porque está a las, estábamos, estaban celebrando en China el aniversario del Ejército Rojo, y luego viene este Congreso, el Partido Comunista, sería el primer dirigente de Mao, que no está a dos periodos, sino que se alarga en el tiempo, su ideología ya está en la Constitución, entonces, ¿cuál es la evaluación que hay de él y qué tan fuerte es el liderazgo, un liderazgo que no se recuerda uno así desde Mao? Efectivamente, Xi Jinping es el líder más poderoso que ha existido en China desde el tiempo de Mao Zedong, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que no hay duda en su, en el poder que él tiene y en el apoyo que tiene, ¿ya? Ahora, ¿dónde está el, digamos, el detalle en todo este tema? Es que el tener un conflicto en este momento con Taiwán podría ser complicado. Hay un dicho de Deng Xiaoping que dice, oculta tu fortaleza y gana tiempo. Sí. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, el FMI ha indicado de que en este año China ha crecido a su nivel más bajo en 40 años, y el próximo año probablemente va a ser muy similar. La economía de China no está en el mejor pie en este momento. Por otro lado está la guerra en Ucrania, lo cual, entre Rusia y Ucrania, y que ha tenido grandes, importantes sanciones a nivel internacional. Si China se involucra en una, si Xi Jinping, como líder de China, se involucra en una guerra en este momento, probablemente tendría sanciones y tal vez no tendría muchos aliados, porque su mayor aliado, que es Rusia, ya está involucrado en una guerra. ¿Qué otros apoyos puede tener? Corea del Norte o tal vez Irán, pero no mucho más allá de eso. Y, Alejandra, ¿y en la población hay descontento? O sea, es una dictadura, lo digo yo, de nuevo, no tengo parte a ti aquello, pero ¿hay posibilidad de tomar el pulso a la disidencia? ¿Hay descontento, por ejemplo, porque el crecimiento sea menor, los temas de corrupción, él los ha encarado de manera fuerte, pero existen, ha hecho una purga también en el Partido Comunista. Unos dicen que mezclando los temas de corrupción con también los posibles potenciales enemigos políticos. Entonces, también la pregunta es si no hay puntos flacos en este liderazgo y si es posible medir realmente lo que piensa la población cuando hay dictadura. Bueno, lo que ocurre en China es que, bueno, sabes, yo creo que tú lo sabes perfectamente, lo que ocurre en China es que todos los medios de comunicación son de gobierno o tienen algún tipo de influencia del gobierno. Entonces, el tener acceso a opiniones que sean independientes es muy difícil. O sea, es muy difícil tener una percepción, digamos, de qué es lo que opina el ciudadano a pie, una persona común y silvestre, es más bien difícil. Por ese motivo, la verdad que es muy difícil para mí responderte, digamos, qué es lo que opinan la mayoría de las personas. Lo que yo sí tengo muy claro es que cuando yo he estado viviendo 15 años en China, me tocó vivir el gobierno de Hu Jintao y el gobierno de Xi Jinping. Y en el caso de Xi Jinping existía mucha alegría cuando él fue electo porque algo muy positivo que él hizo, sobre todo al comienzo de su gestión, fue controlar todo el tema de la corrupción. Claro. Efectivamente, sobre todo al comienzo de su gobierno hubo muchas purgas, hubo mucho control de la corrupción y todo el mundo estaba muy feliz con ese tema. Eso era totalmente claro. Pero lo que ocurre en este momento, en el 2022, es que en realidad la situación... Xi Jinping sigue siendo un líder muy poderoso, pero el timing, el timing es complicado en este momento. Lo que uno esperaría, ya, es que todo el mundo espera en realidad que él sea reelecto, sea reelecto a finales de este año. ¿Qué es lo que sería más razonable de esperar? Que él oculte su fortaleza y gane tiempo. O sea, que trate de no tener un conflicto, que todo esto, digamos, demostrar su interés y su fortaleza en el tema de Taiwán, pero al mismo tiempo no escalar tensiones y esperar a que él sea reelecto. Y una vez que ya esté en su tercer periodo, él va a tener mucho tiempo para poder hacer lo que es conveniente hacer. Alejandra, preguntarte, si nos vamos a Taiwán, ¿cuán fuerte es el vínculo con Taiwán? No para la elite del Partido Comunista, que es evidente, no para los políticos, sino para los chinos comunes y corrientes. ¿Sienten a Taiwán como propia? ¿Les importa? ¿No les importa? Pensando además que dentro de Taiwán está el Partido Democrático Progresivo, el DPP, a quien pertenece la presidenta, y está el Kuomintang, los nacionalistas, pero que ahora estarían por la reunificación con China. ¿Cómo ves la situación al interior de Taiwán y al interior de China respecto de unos y otros? Oh, interesante la pregunta. Bueno, yo diría que desde el lado de China continental hay un gran interés en que exista esta reunificación, porque es algo que ha sido esperado, pero 70 años. O sea, es una cuestión que la mayoría está por el tema de reunificarse. Ahora, desde hace muchos años, existe un cierto grado de apertura entre China continental y Taiwán. De hecho, yo aquí en China continental he conocido a muchos taiwaneses que vienen acá a estudiar, a trabajar, tienen sus negocios. Ha habido una especie como de soft diplomacy en el sentido de que se ha facilitado el que haya negocios entre Taiwán y China continental. Ahora, por el lado de Taiwán, efectivamente, claro, hay dos posturas. Una que es que en el fondo, digamos, no hay mayor interés en reunificarse. Y por otro lado, tienes otro grupo que sí, que le interesaría reunificarse. El tema yo diría que es un tema de muy larga data. Generalmente, cuando uno no resuelve conflictos dentro de una generación, posteriormente es muy difícil solucionar esos conflictos, porque ya llevan, en este momento ya llevan 70 años. Entonces, la verdad es que es muy difícil enmendar una situación que ya tiene 70 años de existencia. Yo he visto algunas, digamos, entrevistas, digamos, tipos de encuestas que se han hecho en la calle, en Taiwán. Y la impresión que da es que a muchas personas no les interesa mayormente o piensan de que, bueno, han tenido 70 años de historia, 70 años donde han habido fricciones con China continental, donde han tenido ciertos grados de, digamos, de fricción que nunca han escalado a un conflicto. Entonces, a veces me da la impresión que los taiwaneses están un poco acostumbrados a tener fricción cada cierto tiempo. Entonces, como que no se lo toman, digamos, tan a pecho como pareciera. No se lo toman, no digo que no se lo tomen en serio, pero el punto es que llevan 70 años con fricción. Entonces, la verdad es que se lo toman con un cierto grado de calma. Pero saber, te soy sincera, es muy difícil saber cómo va a evolucionar esto, porque con el tema de la visita de Nancy Pelosi se ha generado una situación bastante especial, porque la visita de Nancy Pelosi ha sido simbólica. Desde la perspectiva de Estados Unidos, yo me imagino que ellos necesitaban dar esa señal de que no se iban a hacer intimidados. Pero es simbólica. En el fondo, se va a traducir eso en que si hay un conflicto armado, Estados Unidos participe en la guerra, en una guerra, en un conflicto. No es 100% seguro. Estados Unidos no se han involucrado mayormente en Ucrania, no han enviado armamento, pero no han participado activamente en la guerra. Entonces, ahí siempre queda la duda, la ambivalencia. Bueno, si realmente se genera un conflicto, ¿Estados Unidos participaría o no? Es algo como bastante incierto. Alejandra Vázquez, desde Shanghái, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya es jueves allá, son 12 horas más, por lo tanto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Además, como directora para América Latina, del Banco de Inversiones J. McKay, lo decíamos ingeniera comercial, MBA en International Management, máster en Política y Diplomacia China de Fudan University en Shanghái, China exacadémica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Un lujo contarte como panelista aquí en Conexión Global. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy gentil. Muchas gracias por tu invitación. Un abrazo. Y vamos a recorrer junto a Laura Soto en su nota la historia de las tensiones entre Estados Unidos y China que abarca mucho más que Taiwán. Era la visita de la que todos venían especulando hace días y la que ha puesto jaque las ya tensas relaciones entre Washington y Beijing. La presidenta de la Cámara de Representantes Estadounidense Nancy Pelosi no se dejó intimidar por las constantes amenazas del régimen de Xi Jinping y decidió viajar de todas formas a Taiwán. Muchas personas de distintos países, de diferentes rangos y con diversas trayectorias profesionales se han pronunciado una tras otra condenando la equivocada, estúpida y descabellada decisión de Pelosi de visitar Taiwán. La visita de Pelosi a Taiwán es un espectáculo político muy feo. Y es que para China no es menor que la tercera autoridad política más importante en Estados Unidos pise el suelo de un territorio que ellos consideran suyo lo que constituye, según su visión, una clara violación a su soberanía y una forma de legitimar el gobierno de Taipei. Agradecemos la visita de las delegaciones en circunstancias tan desafiantes como muestra de apoyo enquebrantable al pueblo de Taiwán. La presencia de la presidenta aquí sirve para impulsar la confianza pública en la fortaleza de nuestra democracia. Y es que el estatus de Taiwán históricamente ha significado un problema en las relaciones de China con el mundo, convirtiendo el conflicto en uno de los más tensos de la geopolítica internacional. Era mediados de 1945 y tanto Estados Unidos como China celebraban juntos como aliados la rendición de las tropas japonesas que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero la relación entre ambas naciones no demoraría en quebrarse. Por ese entonces el gigante asiático también libraba su propia pugna. Una guerra civil entre el gobernante partido nacional chino, el Kuomintang y el Partido Comunista que terminó en 1949 con el triunfo del Ejército Rojo liderado por Mao Zedong, quien proclamó la que hasta el día de hoy se conoce como la República Popular China. Fue el hito que por décadas congeló las relaciones entre Estados Unidos y China, pero que también abrió la disputa entre Beijing y Taiwán. El presidente que hasta ese desenlace lideraba a la nación asiática, huyó a la isla junto a sus adeptos nacionalistas, donde declaró a Taipei como la capital de la República de China. Por varios años la ONU y muchos países occidentales continuaron considerando a Taiwán como el gobierno legítimo de China, hasta que en 1971 Taipei es retirado de las Naciones Unidas y designa a la República Popular como único representante del pueblo chino. En vista del frenesí y los modales irracionales que se han desplegado en este salón, la delegación de la República de China ha decidido no participar en ningún otro acto de esta Asamblea General. Por esa época Washington también restablecía sus relaciones con Beijing. Meses antes de la resolución de la ONU, un deporte contribuyó al deshielo entre ambos países. En abril del 71 se disputaba el Campeonato Mundial de Ping Pong en Japón, cuando un jugador del equipo estadounidense Glenn Cowan se subió por error al bus que llevaba al equipo chino. Al bajar, la prensa captó esta amistosa imagen entre Cowan y el triple campeón mundial Suang Zedong. La noticia llegó hasta Beijing, donde el propio Mao decidió invitar al equipo norteamericano a visitar China. Ese mismo mes los jugadores y un pequeño grupo de periodistas llegaron a la nación asiática. Fue la primera vez en 20 años que estadounidenses pisaban suelo chino. Me alegro de haber tenido esa oportunidad de experimentar el intercambio. Abrió una puerta a la diplomacia y a las relaciones amistosas entre todos nosotros. La diplomacia del Ping Pong desembocó al año siguiente en la histórica visita del presidente Richard Nixon a Beijing. Por ese entonces y en plena Guerra Fría, el mandatario estadounidense y Mao buscaban lo mismo, contrarrestar a la Unión Soviética. Fue el primer presidente de su país en funciones en visitar al gigante asiático, lo que allanó el camino para los que lo sucedieron en la Casa Blanca. En 1979 reconoció oficialmente al gobierno de Beijing como la única China. Sin embargo, mantuvo su apoyo militar a Taiwán. Las delicadas relaciones entre ambas superpotencias se deterioraron bruscamente con la llegada de Donald Trump. Primero, cuando el republicano aún era mandatario electo y llamó públicamente a la líder de la isla Tsai Ing-wenk, presidenta de Taiwán, lo que Beijing interpretó como una violación a la política de una sola China. Luego, con la guerra comercial que lanzó contra la nación asiática imponiendo millonarios aranceles a sus productos. Con la llegada de Joe Biden, la relación no ha progresado. Washington ha buscado contrarrestar el auge de China y así lo demostró con la gira del mandatario por Asia en mayo pasado, donde buscó tender nuevos lazos comerciales. La presión militar china sobre Taiwán tuvo sus puntos más álgidos el año pasado. Estados Unidos ha sido claro en que responderá militarmente si el gobierno de Xi Jinping decide atacar a Taiwán. Ese compromiso cobra ahora aún más relevancia tras este polémico viaje. No hay razón para que Beijing convierta esta visita en una especie de crisis o la utilice como pretexto para aumentar la actividad militar agresiva en el estrecho de Taiwán o sus alrededores. Desde la Casa Blanca intentan bajarle el perfil a una visita que nunca respaldó oficialmente. Pero el enfado de China ha sido evidente y por el momento se desconoce cuáles serán las represalias que durante semanas ha amenazado en lanzar. Y de China nos vamos a Estados Unidos junto a Andreas Feldman, que es académico del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Illinois. Andreas, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Conexión Global. Y quisiera partir preguntándote, ¿podemos perfilar quién es Nancy Pelosi en la política norteamericana? Más allá de que sabemos, ya nos contábamos en la nota de su cargo en la Cámara de Representantes, de su larga trayectoria. ¿Cuánto pesa hoy y qué representa ella en la política norteamericana? Hola, muy buenas noches. Ella es un ícono de la política estadounidense, una de las representantes más importantes del Partido Demócrata. Tiene una enorme influencia sobre el partido, aunque el sector más progresista del Partido Demócrata resiste por considerarla un poco centrista. Ella está probablemente en sus últimos meses en la actividad política, sobre todo como presidenta de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, el viaje a Taiwán tiene mucho que ver con su interés personal de dejar un legado. Ella estuvo muy involucrada, fue muy crítica de la represión por parte de China del movimiento estudiantil en 1989, exactamente, que emblemáticamente se reflejó en la represión de los estudiantes en la plaza Tiananmen. Y básicamente el viaje a Taiwán es un recordatorio de su compromiso con la democracia, con los derechos humanos y un respaldo a Taiwán, que es un país que por parte de muchos sectores progresistas en Estados Unidos se ve como un paladín de la democracia en Asia. De hecho, teniendo problemas, estamos hablando de Corea del Sur o Taiwán, obviamente teniendo falencias democráticas entre los países. Algunos rankings los sitúan dentro de los 20 o 30 países más democráticos del mundo. Y por cierto, al lado de China es una democracia. Quisiera preguntarte, ¿tú crees que este viaje a Nancy Pelosi los pudo haber hecho? Una cosa es que no esté de acuerdo, pero ¿cuál no de acuerdo puede haber estado Joe Biden? Obviamente son dos poderes del Estado distintos, no podía impedirle el viaje, pero ¿tú crees que realmente estaba tan en desacuerdo Joe Biden con este viaje o juegan al policía bueno y al policía malo? No, yo creo que esto es un dolor de cabeza para la administración. Yo no sé si tanto el presidente, pero sí su cuerpo general estaba muy en contra, su equipo de seguridad, el Pentágono estaba muy en contra de esta visita porque realmente es lo último que necesita Estados Unidos, dado que está con las manos llenas y todos sus intereses están puestos en Ucrania. Aquí ya es una situación de enorme tensión. Por lo tanto, el viaje de la presidenta a la Cámara de Representantes tiene un pésimo timing. Es algunos meses antes del Congreso del Partido Comunista, en el cual el presidente Xi tiene que mostrar una postura muy dura frente a Estados Unidos, dada la situación en general que existe, y porque se da justamente en el aniversario del ejército popular chino, que es siempre un momento de mucho frenesí nacionalista en China. De modo que el timing no pudo haber sido peor. Y te agrego algo más, Andreas. Te agrego que le robó toda la atención a la ejecución que hicieron del líder de Al Qaeda y que, en el fondo, pasó a un segundo plano rápidamente. Sí, fíjate que la cobertura acá en Estados Unidos ha sido interesante. Se le dio mucha importancia al asesinato de Al Sarjául. Y la visita de Pelosi, una vez que ella dejó a Taipei, ha pasado a un tercer plano. Sí, desapareció totalmente los medios. Una cosa muy curiosa, la verdad. Porque la verdad que hay una crisis en cierne. De modo que la cobertura de prensa ha sido... Yo la considero un poco curiosa, la verdad. Cuando perfilemos un poco a Taiwán, yo lo decía, está el Partido Democrático Progresivo, el DPP, que favorece la independencia de Taiwán, y está el Kuomintang nacionalista que está por la reunificación, o bueno, buena parte de sus bases, porque también hay una disidencia ahí. La pregunta es respecto de Taiwán también. Si tuviéramos que perfilar a su presidenta, si tuviéramos que decir quién es la presidenta de Taiwán electa en el 2016, y qué representa y qué liderazgo tiene. Representa un sector más bien progresista, pero que curiosamente tiene una línea más dura con respecto a la República Popular China, que el partido tradicional de derecha, del líder Chiang Kai-shek, que lo mostraron muy bien en la nota, que si bien es el partido nacionalista, tiene, digamos, grados de cercanía mayores con Beijing, lo que es un poco paradójico en cierto sentido. La presidenta de Taiwán ha mantenido una postura bastante corajuda frente a China, en la cual reafirma los principios democráticos e independencia de Taiwán, y está menos dispuesta a hacer concesiones a China, aunque evidentemente Taiwán y China han encontrado formas de acomodarse, y las economías están totalmente integradas. De modo que hay algo, hay mucho de postura aquí, pero es absolutamente evidente que con anterioridad a este viaje ya había un grado de tensión bastante grande, porque en China está la sensación de que básicamente Taiwán realmente está optando por su independencia, y de que si no actúan con cierta celeridad, el proceso va a ser irreversible, y eso China no está dispuesta a tolerarlo. Andrea, una nota al pie de página. ¿Hardas mujeres en esta crisis? Porque la portavoz del principal partido de oposición en Taiwán, el Kuomintang, que está por la reunificación, es Liu Tsai-hui, una mujer. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, la primera mujer además en alcanzar este cargo, y Nancy Pelosi, hago el punto ahí, porque son dos mujeres que se ven desafiando a China. Así que, y también desde la oposición dentro de Taiwán, otra mujer más. Hago el punto, hago el punto. ¿Tú crees que es posible que este conflicto, porque los conflictos además comienzan, pero son difíciles de predecir. Uno podría decir que es difícil que China decida una acción militar en Taiwán, pero entre eso y que hay una fricción por algo que se le escape a alguien de las manos, hay un amplio margen. A veces no se trata de que quieran producir este conflicto, sino las cosas que están en el margen y con una Taiwán rodeada de ejercicios militares, además, y prontos a comenzar. Ese es el gran temor en relaciones internacionales, en general en materia de seguridad, cuando hay un error de cálculo. Uno pensaría, bueno, cómo estas grandes potencias, con todos sus equipos de estrategia militar, de inteligencia, pueden cometer, digamos, errores de cálculo. Pero piensa en lo que pasó en Ucrania, por ejemplo, que fue un error de cálculo. Pero, bueno, no hay apelativos para poder describirlo. Y esto perfectamente puede determinar algo como eso, porque el bloqueo que está en ciernes, básicamente, los ejercicios militares pueden desembocar en un bloqueo. Y eso genera, digamos, una situación bastante compleja, porque China sube la apuesta y Estados Unidos tiene que actuar. ¿Y cuál va a ser la reacción de Estados Unidos frente a esto? La verdad que nadie sabe. El año 95, básicamente, el presidente Clinton, digamos, torpedió el bloqueo chino y entró con embarcaciones estadounidenses en un acto, digamos, bastante desafiante. Pero yo no sé si Estados Unidos tiene el apetito de hacer eso en estos instantes, porque uno de los elementos bien complejos es que Estados Unidos, en el fondo, está comprometido con esta visión de ambigüedad estratégica. Eso me gustaría. No hay claridad con respecto a cuál va a ser la postura de Estados Unidos si, ni Dios quiera, hay un conflicto militar entre China y Taiwán. Estuvo la gira a Asia del presidente Biden en mayo, en octubre o noviembre del año anterior. Estuvieron estas declaraciones en que Biden repite lo que había dicho en el pasado, que iba a defender militarmente a Taiwán si China invadía. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo ves que se ha movido entre esta política de decir, reconocemos una sola China, pero por otro lado tenemos esta tesis de la ambigüedad estratégica, que ha sido la política normal que le permite estar aliado también con Taiwán? ¿Qué tan importante es Taiwán para Estados Unidos en un contexto más amplio del Pacífico? ¿Y cuál va a ser o cómo se van a manejar entre esta una sola China y la ambigüedad estratégica? Bueno, Estados Unidos tiene una postura totalmente ambigua, porque por un lado reconoce el principio de una sola China, pero bajo cuerda básicamente reconoce, digamos, por mecanismos poco oficiales, algo que no Taiwán, y básicamente Taiwán es uno de los principales receptores de ayuda militar y económica de Estados Unidos. La política de Estados Unidos se basa en este principio de, digamos, ambigüedad estratégica, no solamente en materia militar, pero también en materia diplomática. La postura del presidente Biden fue rápidamente rectificada por el Departamento de Estado y por el Pentágono, porque él se salió del libreto, como suele hacerlo el presidente Biden. Porque uno de los elementos que Estados Unidos quiere recalcar y que ha sido parte de su política de Estado desde el año 71, es esta idea básicamente de que no hay claridad con respecto a cuáles serían las formas en las cuales Estados Unidos reaccionaría frente a una potencial aventura militar china en Taiwán. Y eso en cierto sentido le da cierto grado de ventaja, porque China no puede estar totalmente segura de que Estados Unidos no intervendría en el caso de un ataque militar. De modo que, interesantemente, en sectores más nacionalistas en Estados Unidos, particularmente en la administración anterior, había ánimo de cambiar esta política de largo plazo por una visión en donde ya no existiera, digamos, esta ambigüedad y en donde básicamente se fijara como política la idea de que Estados Unidos defenderá militarmente a Taiwán en virtud de una alianza estratégica formal, cosa que no existe hoy en día. Andrea Feldman, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más desde Estados Unidos hablando de un conflicto tenso, complejo y de larga data que seguimos observando con muchísima atención porque, claro, un conflicto de estas magnitudes enfrentando a las dos potencias es un riesgo para todo el mundo, literalmente. Muchas gracias, Andrea. Correcto. Muy buenas noches. Estén muy bien. Hasta luego. Hacemos una pausa y volvemos con más. La relación entre Taiwán, China, Chile, el Pacífico, los tratados comerciales y más al regreso en Conexión Global Prime. Volvemos rápidamente. Nos acompaña en el estudio Andrés Borges, coordinador del Programa de Estudios Chinos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Y nos acompaña también desde Estados Unidos Jorge Heine, ex embajador de Chile en China. ¿Estás en Estados Unidos o estás en Chile, Jorge? Estoy en Boston. Estás en Boston. ¿Qué tal? Buenas noches, Mónica. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, quisiera primero partir con la duda que se preguntan todos. Comenzar contigo, Jorge. ¿Crees que China pudiera comenzar acciones militares serias sobre Taiwán o más bien van a hacer ejercicios militares en la zona para mostrar poderío? Yo creo que lo segundo. No estamos realmente en una situación en la cual podamos ver algún tipo de invasión o ataque directo a Taiwán. Lo que vamos a ver son ejercicios militares, muy asertivos. Se dice que incluso misiles podrían cruzar por encima de Taiwán, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, que invadirían el mar territorial de Taiwán, que se ignoraría la línea que separa la línea mediana en el estrecho de Taiwán, esto de acá al domingo. Chile plantea que esto es un verdadero bloqueo de la isla, impidiendo tráfico marítimo, en fin. Sí, pero yo creo que no va a pasar de eso. Ahora, Andrés, expliquémosle a la gente, bueno, si coincides con lo de Jorge, y explicarle primero, me gustaría que tú nos contaras cuál es la importancia de Taiwán para Estados Unidos, y luego a Jorge preguntarle cuál es la importancia de Taiwán para China. Bueno, en estos momentos pensamos decir que Taiwán es un espacio geopolíticamente y geoeconómicamente muy relevante, tanto para Estados Unidos como para China, y en general también para la zona del Este Asia. Geopolíticamente, hay que considerar que Taiwán se encuentra a 120 kilómetros más menos de la zona del sureste de la China continental. En esa zona, China, en la última década sobre todo, ha venido desplegando mayor presencia. Y creando estas islas artificiales y poniendo bases también en toda la zona del mar Medelloná, el mar Aparillo, el mar de... Exactamente, entonces en ese sentido, quisimos decir que Taiwán, en conjunto con otros países, lo que llaman la literatura, se conoce como el cordón, la primera línea o el primer cordón de islas, y estas islas, de una u otra forma, representan también los principales aliados que tiene Estados Unidos en la zona del Este de Asia. Entonces ese es un elemento vital y pudiésemos decir que en esta dinámica pudiésemos posicionar a Taiwán como una variable, en el sentido de que si Taiwán se acerca más o se estrecha más las relaciones con China, eso significa que China va a tener mejor posición en esta zona del Estrecho de Taiwán, que es muy relevante para el comercio, para la geopolítica, etc. Y al mismo tiempo, si obviamente se distancian las relaciones entre Taiwán y Beijing, uno haría un set disparibus, sería que China tiene menor posibilidad de poder tener mayor interacción, control en esta zona del Estrecho de Taiwán. Y en términos geoeconómicos, solamente brevemente para referirme, Taiwán en las últimas décadas se ha posicionado como el principal actor en la producción de chips y microprocesadores y microconductores, y estos componentes son críticos para la industria tecnológica a nivel global. De hecho hay empresas taiwanesas que tienen un control del más del 50%, etc. Entonces en esa lógica también pudiéramos posicionar a Taiwán como una variable geoeconómica. Si se acerca más hacia China, estaríamos diciendo que China va a tener mejor posibilidad de producir y alcanzar esta tecnología, y obviamente si se aleja de China, va a tener mayor problema la China continental o la República Popular de China de poder dominar este mercado, este segmento. Jorge, ¿cuál es la importancia para China de Taiwán? La importancia es fundamental en el sentido que el presidente Xi ha dicho que para él lo que él llama la reunificación de China, que significa el incorporar plenamente a Taiwán a lo que hoy día es China continental, es una meta que él se ha fijado, que es una meta país, que tiene un gran contenido simbólico y patriótico. En ese sentido, y debido a que el presidente Xi ha tenido una postura nacionalista, esto es especialmente significativo. Y de ahí que este verdadero desafío que ha significado la visita de la señora Pelosi ha sido tan complicado para el gobierno chino y para el presidente Xi. Más de ahí me ha dicho, bueno, ¿cómo es posible que una señora de 82 años desafíe una superpotencia como es China? Lo que pasa es que tiene un contenido, como digo, simbólico y político muy significativo. Sobre todo además en estos momentos en que a fines de unos meses más tendrá lugar en el Congreso del Partido Comunista Chino, en que se verá la posibilidad, muy real, por cierto, de que el presidente Xi asuma la presidencia por un tercer periodo. De una vez que es un periodo políticamente también muy sensible. Ahora, quisiera que viéramos una tabla comparativa para dar cuenta de las diferencias entre estos gigantes de los cuales estamos hablando, un gigante más tecnológico como Taiwán, sin grandes recursos naturales, pero con importante tecnología de punta. Cuando hablamos de habitantes, imagínense, estamos hablando de 1.400 millones para China, solo 23 para Taiwán, 19 para Chile. La superficie, imagínense, 9.600.000 kilómetros cuadrados, 35 para China, 35.000 para Taiwán y 756.000 para nuestro país. Ingreso per cápita, 12.361 para China. En el caso de Taiwán, 33.775 y 16.000 en el caso de Chile. Crecimiento 4,3%, 1 de las locomotoras del mundo, 6,3% en el caso de Taiwán, 1,5 para Chile. Pobreza, no hay cifras en el fondo, ni para China ni para Taiwán, 10,8% para Chile. Desempleo 4,8% y 3,7% respectivamente para China y para Taiwán. Con esta comparación, quisiera también hacer una constatación de cuáles son las consecuencias, si no es un conflicto en lo inmediato, ¿cuáles pueden ser las consecuencias, crees tú, Andrés, de la crisis que estamos viendo? En términos concretos, pudiésemos decir que podemos observar dos o tres niveles de consecuencias, unas más en el corto y otras más en el mediano plazo. En el corto plazo, como bien mencionaba el profesor Jaime, se van a observar manifestaciones de fuerza, en las próximas 72 horas van a haber ensayos, y el mensaje que va a dar Beijing es que puede controlar el espacio aéreo y marítimo de Taiwán en situaciones de horas, dentro de un marco de horas. Luego, pues, pudiésemos decir que a nivel ya económico, en el mediano plazo se van a observar consecuencias tanto para Taiwán como para Estados Unidos. En el caso de Taiwán, ya se anunció ciertas restricciones de importar alimentos, tanto del mar como de la agricultura, desde Taiwán, y eso, de una u otra forma, afecta claramente a una población en concreto. Y luego, en términos de exportación, China va a restringir las exportaciones de tierras raras, que es un componente vital para la fabricación de estos microprocesadores, de estos chips, etc. Entonces, de una u otra forma, también afectaría la posición de Taiwán para poder ser un supplier, un abastecedor dentro de este mercado que cada vez está más dentro de la lupa geopolítica. De hecho, se anunció en Estados Unidos que van a ellos a financiar su propia producción de este tipo de dispositivos. En Europa se está haciendo lo mismo. Entonces, claramente hay una consecuencia en términos económicos. Y en el largo plazo también pudiésemos conectar con una mayor tensión dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque hay que considerar que ya está... Bueno, este Consejo participa de Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, o el Reino Unido y China. Ya está tenso este ambiente con la invasión de Rusia en Ucrania. Sumar ahora este episodio, de una u otra forma, va a generar una eventual polarización, o al menos generar una tensión en tres de los cinco actores relevantes en este asunto. Jorge, detrás de todo esto, aquí no está solo en juego China y Estados Unidos en sí y Taiwán, sino también el Pacífico. Y esta área de influencia que estas dos superpotencias miran con muchísima atención y se disputan geopolíticamente. ¿Cuál es la importancia de esta zona como telón de fondo de este conflicto, considerando además el Quad, por ejemplo? Sería interesante que tú se lo explicaras a la gente lo que es el Quad, el interés que tiene Estados Unidos y el interés que tiene la propia China. Correcto. O sea, ahí lo importante es entender lo siguiente. Lo que estamos viendo es básicamente un giro de lo que fue el centro geoeconómico y geopolítico del mundo, en el Atlántico Norte, al Asia-Pacífico. Eso se ha dado en los últimos 20 o 25 años. Y ahora lo que tenemos es que Estados Unidos ha decidido cambiarle de nombre al Asia-Pacífico, porque entiende que eso de alguna manera está muy identificado con China, y le ha puesto Indo-Pacífico. Incluso el comando naval de Estados Unidos en Hawaii, en Uru, lo que se llamaba Comando del Pacífico, le ha cambiado el nombre, se llama Comando Indo-Pacífico. Ahora bien, ¿por qué? Porque Estados Unidos dice que esta es la zona más importante, más significativa que hay en el mundo. Ahí tiene que concentrar su atención. El Quad que tú mencionabas es un grupo de cuatro países, Estados Unidos, Japón, Australia e India, una alianza estratégico-militar, y que algunos describen como la OTAN del Asia. Ahora, en ese cuadro, yo quisiera referir también al impacto que ha tenido la visita de la señora Pelosi. Hay un tema acá que tiene que ver con la impredictividad de la conducta de la diplomacia y de la política exterior. Una de las peores cosas que puede ocurrir en diplomacia es actuar en forma impredecible, porque la gente no sabe qué atenerse, los socios no saben qué atenerse, los adversarios tampoco. Esta visita lo que ha hecho es dar un mensaje, que Estados Unidos tiene una conducta un poco errática. El mismo presidente Biden no estaba de acuerdo con esta visita, pero no se atrevió a pararla. Ya en este momento tiene lugar la reunión de cancilleres de ASEAN, teniendo lugar en Phnom Penh. Va a visitar y participar en esa conferencia secretario de Estado Blinken, va a participar el canciller Wang Yi. Wang Yi ha dicho que no se va a reunir con el secretario de Estado Blinken. Eso no es bueno, pero indica que las relaciones se han tensionado y no contribuyen a poder avanzar en el diálogo que debe existir entre estas dos superpotencias. Ahora, Andrés, ¿cuál es la importancia para Chile, de Taiwán, de China? Lo tenemos clarísimo, uno de nuestros principales socios comerciales, nos compran cobre, es una plataforma importantísima en todo lo que es el Pacífico. Nosotros también somos un país que mira hacia el Pacífico, claro, con un peso mucho más chiquitito que los otros que hemos mencionado, pero Taiwán. Bueno, Chile tiene una política que se ha mantenido desde el gobierno de Salvador Allende de reconocer a la República Popular de China como la China, ¿cierto? Y respetando en base a eso la política de China una sola nación. Y eso se ha mantenido como una política de Estado incluyendo durante la dictadura militar y luego durante los gobiernos democráticos. Esa posición, esa política, a esta altura ya es una convención internacional, podríamos decirlo de alguna forma, porque prácticamente todos los países dentro de la Nación Unida respetan ese mismo principio, son 181 países que reconocen a la China, de la República Popular China como la única nación. Claro, y solo hay 13, incluido el Vaticano entre ellos, que reconoce a Taiwán. Entonces, dentro de ese contexto, lo que implica esta política es que también se reafirma la posición de los países que de una u otra forma la respaldan, de que estas tensiones del asunto de Taiwán se pueda resolver de manera pacífica. Entonces, en ese sentido, Chile la posición es que estos asuntos puedan resolverse sin un proceso que pueda derivar en un asunto complejo, un conflicto complejo. Al mismo tiempo, en términos prácticos, Chile tiene relaciones oficiales con China y desde ahí se reconoce todo lo que mencioné anteriormente, pero también de manera no oficial mantenemos ciertos intercambios e interacciones con Taiwán, específicamente en ámbitos comerciales y también en ámbitos científicos, académicos. Hay algún tipo de cooperación y que eso es un asunto que también se observa a nivel internacional y de hecho, inclusive en algunos organismos internacionales y foros internacionales participa Taiwán dentro de este estatus como economía o como una aduana, etc. Jorge, desde tu perspectiva, tú fuiste embajador en China. ¿Cómo nos afecta como país este conflicto, además en el contexto del desarrollo de acuerdos comerciales del TPP-11, que cuando lo abandona Estados Unidos, China se suma con fuerza? Ellos tienen además esta iniciativa de la ruta de la seda. Estados Unidos trata de poner otros planes comerciales sobre y acuerdos sobre el tapete. ¿Cómo nos afecta y cómo nos puede afectar la tensión en esta zona? Bueno, la tensión obviamente no es buena para nadie. Yo creo que tiene efectos negativos en la política. Por ejemplo, bajaron las bolsas en Asia durante la visita de la señora Pelosi. Esto tiene efectos negativos. Ahora, un tema más amplio sobre los temas de comercio, de libre comercio y lo que está pasando en el Asia. Hay un tema ahí muy interesante, y es el siguiente. Lo que tenemos en Asia es el desarrollo de grandes zonas comerciales. Se creó el RCEP, que se firmó en noviembre del año 2020, con China y con los países de ASEAN, más Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda. El mayor acuerdo comercial que hay en el mundo, del cual Estados Unidos no forma parte. Está también el TPP-11. Y ahí vino la gran sorpresa, súbitamente para sorpresa de muchos. China dijo, a mí me gustaría ingresar al TPP-11. Se da el caso curioso de Chile, que impulsó la creación del TPP-11, y todavía no lo ha ratificado. Irónicamente, el TPP, originalmente, cuando lo propuso el presidente Obama, él dijo, esto es un acuerdo comercial en contra de China, para que nosotros, y no los chinos, dicten las reglas de comercio internacional. Estados Unidos se terminó retirando, haciendo la del Capitán Araya, y China ahora dice que quiere ingresar. ¿Va a ingresar o no? No sabemos. Pero un punto muy interesante que tenemos en el presente, es que China se ha transformado en el campeón del libre comercio y el campeón de la globalización. Y Estados Unidos, que originalmente tenía ese papel, se ha transformado en el campeón del proteccionismo, levantando barreras comerciales de todo tipo, subiendo tarifas, en fin. En el caso de América Latina, tenemos dos casos muy curiosos. El caso de Ecuador y el caso de Uruguay. Muchos países en América Latina tienen ya acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, incluyendo a Chile. Pero Ecuador y Uruguay no tienen. Los dos tienen interés en firmar un TLC con Estados Unidos. Estados Unidos dice, no, nosotros no estamos firmando TLC, olvídense. Los dos han ido a China. Y China les ha dicho, encantado, comencemos a negociar. ¿Cómo no va a ser irónico que dos países subamericanos se encuentren en esa situación? Y refleja el gran cambio que se ha dado en el mundo. Y es que los países del Atlántico Norte están en plan de proteccionistas y los países en Asia están en plan de promover el libre comercio. Sí, con un interés además muy grande también incluso en África, en otras zonas, no solo en América Latina, en China, que avanza a pasos gigantescos con diversas inversiones. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global una vez más desde Boston. Muchísimas gracias, Jorge Heine, ex embajador de Chile en China, analista además. Ya vamos a estar presentando tu libro. Él dice, y ahí vamos a estar presentando un libro que es interesantísimo, eso lo vamos a mostrar en redes sociales, tenemos algunos adelantos. Así que muchas gracias, Jorge. Gracias, muy buena noche. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta, tu primera vez. Andrés Borges, que es además coordinador del programa de estudios chinos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile aquí en Conexión Global. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Y a ustedes, por supuesto, sigan en compañía de CNN Chile. Nosotros seguimos preocupados de todo el mundo, nos importa, nos interesa y nos apasiona. Mirar más allá de la cordillera, más allá del horizonte, seguir mirando lo que ocurre en otras tierras aquí en Conexión Global.